La marca Donofrio ¿Está un guata de hambre? La marca Donofrio Ahí está Marca Donofrio Para todas las menas Chicas, se enamoren sin un heladero Porque el heladero les va a hacer chupar helado todos los días Ahí está, chicas Con el heladero Si no quieres casarte con el heladero Si puede ser El heladero sabe tener Chupa que chupa A su mujer Helado y helados a su mujer Chévere, sí o no? Sí Sírvete mi hijita, te invito Si tienes tu marido, no le digas que te he quitado helado